Las cosas parecen estar complicándosele al gobierno con su mayor socio y cooperante, Estados Unidos. Mientras la administración Trump ha dicho que re-evalúa las relaciones entre ambos países, ahora la embajadora norteamericana en El Salvador ha sido llamada por Washington junto a sus pares de Panamá y República Dominicana. Ambos eventos tienen que ver con la ruptura de relaciones con Taiwán para iniciar lazos de amistad con China popular, algo que ni ahora ni antes parece preocuparle al Ejecutivo. Y nosotros vemos normal que un gobierno haga consultas con sus funcionarios, nosotros lo hemos hecho en algunos momentos, y por supuesto que nosotros somos respetuosos de los procedimientos diplomáticos que cada país tiene. Y así como somos respetuosos de esos procedimientos diplomáticos, pedimos también respeto a nuestras decisiones diplomáticas. Y si eso no les preocupa, ¿qué piensa la máxima dirigencia del partido en el gobierno sobre la posibilidad de que Estados Unidos rompa relaciones con El Salvador? ¿Lo ven cercano o posible? Tampoco es de soberbia, pero tampoco hay que dejarse dominar por el miedo, ¿no? Nosotros confiamos en que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, analice la situación. Definitivamente que creemos nosotros que no hay razón para llegar a esos extremos, ¿no? De rompimiento. Lo que sí está claro es que desde la ruptura de lazos con Taiwán, senadores como Marco Rubio han hablado de recortar la ayuda a El Salvador. Tres semanas después, se conoce que Estados Unidos suspendió un encuentro de cancilleres y titulares de seguridad, integrantes de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que se tenía previsto para esta semana. Algo que lamentó el gobierno, aunque señalan que se debió a solicitud de otros países por caer en fecha en que se celebra la independencia. La versión del secretario de Comunicaciones de la Presidencia y del secretario general del partido en el gobierno sobre el tema no coincide. Porque se estaba haciendo en esta coyuntura de la jornada de la independencia, de la fiesta cívica y los presidentes no podían salir del país. Eso se debió a que los dos cancilleres, tanto el de Guatemala como el de Honduras, pues tenían dificultades con el tiempo, con su tiempo, y por eso fue que se detuvo esta reunión. Para Tele2, Raquel Herrera.